Yo estaría dispuesta a hacer por México ir a alguna comunidad alejada donde no tengan acceso a la educación y poder enseñar a leer y escribir a los niños, me encantaría, o a los adultos, porque luego hay mucha gente que no sabe y me encantaría enseñarles a leer y escribir, a hacer sumas, lo importante, lo básico para que todos estemos bien educados. ¿Qué estaría yo dispuesto a hacer por México? Mira, lo primero que nada es no hacerle una carga a este país, que ya tenemos bastante carga, y dar lo mejor de mí mismo, trabajar lo más fuerte que yo pueda y aportar lo más que pueda, porque ya basta de estar esperando a que la gente nos resuelva las cosas, tenemos nosotros que echarle los kilos. Yo haría eso por México. Yo estaría dispuesto a hacer una gran campaña en contra de toda la basura que hay en México, hacer una gran campaña para poder limpiar nuestro México a fondo. Yo estaría dispuesta a hacer por México, pues yo creo que todo. Ser una mejor mujer, ser una mejor vecina, ser una mejor hija, ser una mejor compañera, ser una mejor desconocida en el súper, ser una mejor persona. Yo estaría dispuesta a vivir mi vida con el mayor compromiso, pasión y honestidad para colaborar con mi existencia, la existencia de los demás.